Lo está apretando muy, muy, muy fuerte en las redes sociales. Ha llegado hace poco al millón de seguidores en Facebook. No me mola porque quedo como un poco así premotente hablar de seguidores. Bueno, hoy lo he visto y a mí me pone 1,3 y me pone como la estadística y tal, pero no me llega a poner todo el número, ¿no? Por tema de que pone seguidores esta semana, no sé qué, me vino una al lado. Entonces tengo que poner mi nombre en Facebook y abajo ponerme exactamente cuántos hay. Y entonces me ponía 1,3 y digo, joder, ¿no llegaría a 1,4? Y ponía 1,3, 9, 9, 9, 6, 7. Ya, un joder, faltan como 40, así de lo así. ¡La tragedia! Pero por eso he dicho, mejor no a lo de las palestades de los números, ¿eh? Sí, sí. ¡Paula de Rosentía! ¡Vamos, Paula! En directo, tío, o sea, te traemos suerte. En directo los vecinos de arriba han llegado. Ya, un millón cuatrocientos de mil, uno, creo que ha sido Paula la que llamaba. Sí, Paula es el uno. ¿Cómo empiezas con lo de Vine? ¿Cómo se te ocurre? Tenía el pino y me hacía vídeos con el pino así, me chocaba la mano, choca, pino, y me decían, Vine, Vine, Vine. Y perdí el móvil. ¿Qué es Vine? Vamos a contarle a la gente lo que es Vine. Bueno, se calve el chiste o la coña en seis segundos. Empiezo poniendo una situación y luego me reservo un segundo para poner una carica. ¡Oh! ¡Y ya está! No le voy a hablar para que se parezca nada. ¡No le voy a hablar para que se parezca nada! ¡Mi novia lleva tres horas sin darme por culo! ¡Y punto! Tío, ¿qué vamos a llegar tarde? Voy, 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 gilipollas. Eh, pues hasta en un... ¿Te lo has fallado? Sí. ¡Y punto! Muchos surgen, es verdad, que muchos surgen así, así. ¡Qué vida, eh! ¡Qué vida! Tantura. Levanto escribo, hago un vain, veo con mis amigos y ya me vuelvo a acostar, pues. Se me ha hecho... Se me ha hecho... Pero ahora en un programa, un programita, que se llama No te cortes. Que, bueno, está bien el presentador, bueno, pues... ¡Programita! ¡Ah! ¡Qué sábado! ¡Ves, Uri! Voy a dar a ver a Uri porque quiero hacer una recuperación de vídeos de Uri y ver la evolución que ha tenido Uri en el proceso de, pues, de hacer vídeos. La evolución que ha tenido Jorge en la radio es así, ¿vale? O sea, empezó así y acabó aquí, ¿vale? Porque tú sabes, en la radio hay una técnica... Sí, hombre, sí. Ojo, en la radio, es todo la vida y... Jorge, no, 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 Jorge. Me lo presento a Ali, que es una de las colaboradoras del programa. Sí. Porque se conocían. ¡Ay, como! ¡No, no, 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 no! ¡Un momento, ¿cómo es eso? ¡No, no, no, no! ¡Pero un segundo, Uri, Uri! ¡Pero, a ver! ¡Aquí, no, no! ¡Aquí hay una celosa, eh! Sí, un momento, sí, un momento. Lo que no me atrevo a preguntar en la calle, me atrevo a preguntarlo aquí. Entonces, un momento. Tengo que preguntar. Tú tienes mucha información. Yo sí, de verdad. Hay un rumor. Eso. ¡Hay un rumor! Hostia. El que está en la calle y se tiene que desmentir o confirmar. Hostia. Uri Sábat. La pregunta es, Jorge Cremades y Ali, ¿tienen algo más que amistad? A ver. Esto... Tenemos polígrafo, ¿eh? Cuidado. Esto es exclusivo, ¿vale? Esto es exclusivo en los vecinos de arriba. Pero Jorge es gay. O sea, Jorge lo que le manda son los tíos. Vale, pues cambio la pregunta, ¿veis? Cambio la pregunta. A ver, un momento. Tú le he reído. Que no, Uri, tío. Que no. Que no, Uri. Que no, Uri. Para allá de la broma, hombre. A ver. Bueno, a ver, una polla. No le dices que no, una polla, ¿no? Pero porque está muy seguro. Estás tan seguro de que eres hetero que... Yo el rollo está en que soy 100% hetero. Pues por probar. Pues pruebo una noche, otra, otra, pero... Pero a disgusto, ¿no? Sois heteros. ¡Pues probar! ¡Los vecinos de arriba! Y para no diga eso, tú. ¡Todo cerebrado y todo el bravo! ¡Pues vamos a ver! ¡Que vienen los vecinos de arriba! Oye, Uri, ¿qué me han dicho de ir a los vecinos de arriba? ¿Decimos que sí? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Que vienen los vecinos de arriba! ¡Oye! ¡Oye!